Los trabajadores La clase obrera en México es un actor social forjado durante los procesos históricos que se produjeron en el país durante el siglo pasado sobre ella ha recaído gran parte del peso de nuestros avances y del costo de nuestros estancamientos y retrocesos sobre los obreros mexicanos se han hecho sentir los efectos de una modernización que no solamente los ha empobrecido sino que también les ha cancelado toda posibilidad de mejoramiento, de justicia y de esperanza A la manipulación corporativista se han sumado ahora las pretensiones sin decoro de aminorar su papel social como factor de cambio y de progreso el aniquilar a la pequeña y mediana industria y ampliar con ello los márgenes de la desocupación y de la miseria Los pronunciamos por un régimen jurídico laboral tanto en la letra de la ley como en la práctica que responda a los mínimos que la constitución establece como garantía de justicia en favor de la clase trabajadora salario remunerador digno y equitativo jornada de trabajo justa derecho de huelga, seguridad social régimen optativo de retiro aflicción sindical libre prestaciones sociales así como todo aquello que otorga a la ley a las y los trabajadores la posibilidad de elegir brevemente a sus representantes y de arreglarnos en su largo y su desempeñamiento en su doble honestidad nos declaramos contrarios a toda forma de control corporativo respecto a las organizaciones sindicales de trabajadores nos declaramos en contra también de un sindicalismo corrupto que defiende los privilegios de unos cuantos en contra de las aspiraciones de la mayoría en consecuencia será compromiso de nuestro partido una política en consecuencia será compromiso de nuestro partido diseñar una política y desarrollar una estrategia que conduzca al fortalecimiento de la vida sindical del país en un marco de democracia sindical plena que genere una estructura de tipo regional y local basada en la solidaridad y en la fraternidad gremial no en la línea vertical de control y manipulación que caracteriza al corporativismo es una exigencia histórica y inexcusable para toda organización social y política que se precie de proponer un proyecto democrático impulsar a los trabajadores, hombres y mujeres y a sus organizaciones para incorporarlo de manera responsable y productiva en los procesos de modernización de nuestra economía con el fin de promover un desarrollo económico que aproveche la capacidad transformadora de su población es impostergable para el partido eliminar las brechas salariales y de oportunidades entre mujeres y hombres extender a los hombres las prestaciones laborales para el cuidado de los hijos sancionar el despido de trabajadoras por estar embarazadas por cambio de estado civil o por tener a su cuidado de hijos menores reconocer derechos de trabajadoras y trabajadores del hogar así como su aportación al desarrollo y la generación de empleos con seguridad social y la generación de empleos segurados y la generación sociales pero no sé qué es la siguiente , sí